Para los grandes tomadores, Vaca, Loca, Rosendo y Sergio, arriba Río Seco Amigos, hoy quiero decirles, Que esta noche, vamos a beber Por eso, hoy quiero contarles, Que ya tengo, Boca, Viva y Ferrer Quisiera, que no me falte, Ya tengo, el hielo también Voy a beber, con ustedes amigos, Porque ya tengo, Boca, Viva y Ferrer Voy a beber, con ustedes amigos, Porque ya tengo, Boca, Viva y Ferrer Para vos, Millo, Ángel Ruiz, y para todos mis primos, ¡Arriba, tomadores! Amigos, hoy quiero decirles, Que esta noche, vamos a beber Por eso, hoy quiero contarles, Que ya tengo, Boca, Viva y Ferrer Quisiera, quisiera, que no me falte, Ya tengo, el hielo también Voy a beber, con ustedes amigos, Porque ya tengo, Boca, Viva y Ferrer Voy a beber, con ustedes amigos, Porque ya tengo, Boca, Viva y Ferrer Voy a beber, con ustedes amigos, Porque ya tengo, Boca, Viva y Ferrer Voy a beber, con ustedes amigos, Porque ya tengo, Boca, Viva y Ferrer Voy a beber, con ustedes amigos, Porque ya tengo, Boca, Viva y Ferrer Voy a beber, con ustedes amigos, Porque ya tengo, Boca, Viva y Ferrer